Hola de nuevo y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Estoy con el grupo AX, son la 1-5 y es el día 1 de febrero. Bien, podéis ver aquí un ejercicio de uno de vuestros compañeros que me ha pasado información de un enlace compartido. Es la tercera vez que compruebo esto, por lo tanto ya veo interesante hacer un video para que quede constancia para todos. Lo consideramos como una duda. Bueno, si me enviáis una carpeta compartida de un día, de este día que es el 19 de enero, aquí solo puede haber los videos correspondientes a mis videos del día 19. No puede haber otra cosa. Entonces, si estáis buscando el día 19, decís, pues bueno, por aquí hay un video que es, no sé, esto por ejemplo, este ejercicio. Y si este ejercicio que hay aquí, de este video que yo he explicado, es del día 19, puedo entenderlo, que sea el que estáis haciendo. Pero tenéis que estar seguros que se corresponde con el video y con la fecha que hay. Y luego, muy importante, si me estáis haciendo un ejercicio, tenéis que utilizar alguna referencia que me indique de qué video estáis haciendo el ejercicio. Que me digáis que se llama ejercicio, me puedo volver loco, sin sabiendo o dando doble clic de qué es esto. Entonces, si este video que pone SAIF se corresponde con este video que hay aquí, con el 13-2, indicarme o copiar directamente el nombre. Podéis poner 13-12-1 o copiar y pegar esto y yo ya sabré que es la parte 1 o la parte 2 del video que corresponde. Pero, por favor, edicemos esto porque luego yo voy a estar tirando para atrás porque no me puedo poner a abrir y a buscar qué es. Yo cada día sé los videos que hay y si uno es de un ejercicio, espero que en esa carpeta esté el video vuestro de ese ejercicio. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ok?